En el marco de las Secretarías de Políticas Universitarias fue aprobado por una necesidad, una demanda de graduados de esta Universidad Nacional de Río Cuarto en la localidad de Quines, lugar, intersección Córdoba con San Luis. Son varias las cátedras que van a estar trabajando con los recursos humanos en formación y capacitación en deportes de equipo, en entrenamiento deportivo y en gestión y liderazgo de gestión deportiva. Bueno, no solamente participan docentes que colaboran en distintas cátedras, sino también estudiantes y graduados, en función de las prioridades y necesidades que tenga el club. La articulación con el club surge por los graduados que se vinculan a las secretarías, solicitando la formación y la capacitación y algunas necesidades en cuanto a actualización de los deportes y la figura que tiene el club como función social en esta localidad.